¿Por qué se canceló la reunión con los ambientalistas, que estaba bueno, con los activistas que estaban para hoy? ¿Y cómo se va a mover allá en la gira de Centroamérica, en qué tipo de vuelos? Gracias. Acerca del diálogo, pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. ¿Por qué? Dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros. Y querían que recibiéramos a ambientalistas, reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces, lo mejor para que no nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos. Lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya. Y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades, porque donde no hay derecho de vía, obtenido desde los años 50 del siglo pasado, por donde pasaba el Tren del sureste, donde no es así y se está abriendo una brecha nueva para el paso del Tren, la construcción del Tren Maya, pues se está llegando a acuerdos, se llevó a cabo una consulta, varias consultas, asambleas, ejidales. Entonces, se cuenta con todas las anuencias de ejidatarios, de pequeños propietarios. Los amparos no son de los propietarios, son de estos grupos. Entonces, que vayan a dialogar con los campesinos, las comunidades, un poco lo que vimos aquí. ¿Por qué no vuelves a poner el video de Jacinto Pá? Es que es muy importante, porque son como dos mundos, el del pueblo y el de la llamada sociedad civil o sociedad política. Son cosas distintas y molesta mucho el que no se quiera tomar en cuenta al pueblo o se le considere ignorante, manipulable. Cuando hay una gran sabiduría en nuestro pueblo, saben perfectamente bien lo que les conviene y lo que no les conviene. No son ciudadanos imaginarios. Arriba puede haber desconocimiento de las cosas, abajo no, la gente está muy clara, muy despierta, muy avispada. Entonces, molesta mucho esa actitud de los que se creen de la élite, expertos, hasta los mismos científicos no pueden negar el conocimiento que tienen los campesinos sobre la tierra, sobre el medio ambiente, sobre la flora, sobre la fauna. Son conocimientos que han heredado de generación en generación. Miren esto, esa es la respuesta, pero en todos los ejidos. Por lo que no se trata de un problema social o ambiental, es un problema político o politiquero. Los cenotes, pues, le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados. Entonces, lo cuidamos. Aquí nacimos, aquí andamos, y somos parte de la naturaleza. La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes. Van a estar en las áreas elevadas. No, no va a pasar acá. Aquí de los cenotes, donde está el famoso cenote Dos Ojos, parque Dos Ojos, va a pasar como a unos tres kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no, pues, no nos va a afectar. Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el Tren. No va a pasar encima de los cenotes, para que nos dañen. Tenemos del ejido, que son cenotes muy importantes. El primero es cenote Taguar. Segundo, cenote Nícteja. El tercero, que es Dos Ojos. Cuarto es, perdón, el cenote Pit. Y otros dos, que se llaman Los Monos y Misterio. Entonces, el trazo quedó atrás de esos cenotes. Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el grosor de la tierra se va haciendo más grande. Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido, y que no está cerca de los cenotes. Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva del medio ambiente, y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía. Tanto inversionistas, como gente que realmente estaba cuidando sus intereses. Políticos, gente de dinero, ambientalistas que nos contratan, algunos políticos y todo eso, para dar un mal informe. Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme. Los artistas, ellos están, es diferente del mundo de ellos. Ellos critican sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Es solamente una publicidad engañosa. Y aprovechando de que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad, aquí es otra. A la gente, al país y a todo mundo, de que se entere de que aquí fue un acuerdo con todos los ejidatarios. Tenemos aquí en el equido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados. Y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él. Y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba. Y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes. Hemos caminado nosotros con los compañeros nueve kilómetros desde Ciudad Chiemuñil hasta donde se pretende que va a llegar la estación del tren. Físicamente entramos con los topógrafos para abrir el trazo, para checar el trazo. Fueron como unos dos meses de diálogo, mesas de trabajo. No hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para ese proyecto. No nos negamos a que haya un tren porque se está beneficiando el pueblo. A mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros. Que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros. Que seamos los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Naken te haga el cacaco. Súbete al tren. Sí, de una vez, miren, el tren Maya no va a afectar ningún cenote, ningún río submarino, pero sí hay quienes han afectado, cenotes y río submarinos. Y los pseudoambientalistas y artistas no protestan. Les voy a poner una foto, a ver si la consigues, de Derbez inaugurando un hotel en Escaret. Esa empresa turística, Escaret, sí ha hecho trabajos de unir cenotes, de desviar ríos. Y vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles de Escaret es Derbez. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay un doble rasero. Nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo, de no cometer injusticias, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente. Y es una convicción, no es una pose. Llevamos años luchando por eso. A ver si está. Ahí está, mire. Y no tienes más fotos, a ver, que se ponen tímidos aquí. Es que ya hay que hacer cada vez más pública la vida pública. ¿Qué caracterizaba al régimen de corrupción anterior? El silencio, el control de la información. La gente no se enteraba porque la oligarquía tenía el control de los medios de comunicación y no salía nada en la tele, ni en la radio, ni en los periódicos. Pero a ver si no tienes fotografías del nuevo desarrollo de Escaret en Valladolid, sobre cenotes precisamente, entonces basta de la hipocresía. No, se está trabajando, creo que hay una parte en donde sí se ordenó una suspensión, pero es sólo una parte y ya hemos enfrentado este asunto, lo he dicho muchas veces. Los conservadores no quisieran que nos fuese bien, pero imagínense la gente, 105 mil trabajadores, es como si paráramos la refinería de Dos Bocas, están trabajando hoy 38 mil obreros. Nunca se había invertido tanto en el sureste, inversión federal, en beneficio del pueblo. Nunca le había llegado tanto apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. ¿Qué sucedía? Pues sólo se beneficiaban unos cuantos, una minoría rapaz, y esos son los que ahora están inconformes. Pero nada más, no sólo es porque ya no tienen beneficios económicos, sino porque se sienten ofendidos por la política de darle preferencia a los pobres, al pueblo, porque en la mentalidad de muchos, el pueblo es pobre porque no trabaja, porque es flojo. Esa es la mentalidad porfirista y, desde luego, falsa. Ahí está el caso de los migrantes. Donde hay oportunidades, salen adelante, miren lo que envían, 55 mil millones de dólares. Nuestro pueblo no es flojo, nuestro pueblo es muy trabajador. Pero en la mentalidad conservadora de hacendados de la época de Porfirio Díaz, de hacendados esclavistas, eso es lo que prevalece. O de caciques que maltratan a la gente humilde. Por eso no me extraña lo que declaró una candidata del PRI, de Hidalgo. No me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera. Porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra. Pero no me extraña, porque para ellos eso es populismo, paternalismo. Dice la señora, hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras. Pues eso era lo que hacían antes, nada más que no los destinaban a las carreteras, se robaban el dinero. Y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo. Pero contra eso es que estamos luchando. Entonces, contra esa mentalidad, caciquil, nada más que la gente ya está muy avispada. Ahora fui el fin de semana a Veracruz y a la Huasteca Potosina. La gente sí sabe bien del porqué de la transformación. Bueno, la otra pregunta que me hiciste… ¿No encontraste las fotos de lo que están haciendo con autorización desde el sexenio pasado? Esto es cerca de Chichen Itzá. Sí, por Valladolid. Es unir abajo, cenotes. Esto es Escareti. ¿No hay más fotos? Hay video también. Es que esto ayuda mucho, ¿no?, a aclarar las cosas. Esta es la capilla. Esto es abajo y se van a llenar de aguas, de agua. Ahora está detenido, está clausurado. ¿Y tenemos que revisar? ¿Mande? Más de estos.